Muy buenas a todos, la cosecha la tengo aquí, mirad que cosa más maravillosa, cebolletas de casa, cosa más rica no hay. Marichu no raso a ceder galantori, y turri da bártolo naiva de suetorri. ¿Cómo estamos familia? Ya veis la cosecha, ya he limpiado todas las cebolletas que hemos arrancado de la huerta, me hacen falta dos que ya las tengo recogidas, o sea que arrancamos ya. Todo en su sitio, las manos limpias, me pongo el gorro, sin gorro no soy nadie, necesito este gorro para trabajar. Pero ya veis que hermosura, las cebolletas que he dado, ¿sabéis qué gozada es tener en la huerta algo plantado y recoger así? Bah, bueno, en fin, estoy orgulloso. Mirad, vamos a hacer de primer plato unos guisantes con patatas, luego tengo un poquito de jamón, pero mirad que ingrediente más sencillo, dos cebollas de las que he recogido yo. Esto es lo primero que voy a hacer, poned estas dos cebollas en esta cazuela a que se pochen, picaditas. Le va muy bien la cebolla. Vamos a hacer como un guisito de patatas con guisantes. Tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la cazuela. Bien. Enciendo el fuego. Lo de la huerta da una satisfacción. Os digo, os lo comento siempre. Algunos diréis, oye, ¿tú qué puedes? Bien, claro que sí. Pero yo sé que hay mucha gente que puede y no se anima. Muchos se habrán animado, porque yo repito tantas veces que es tan la gozada, es tan la gozada de tener un poquito de terreno. Un poquito, pero como una habitación, que no hace falta también para tener unas cositas. Las cebollas se dan muy bien. Hay otras cosas como el guisante, por ejemplo, que ahora está a tope el guisante, estamos en el momento. Tengo plantados unos guisantes también. Pero el guisante ya, no tengo tanta mano para el guisante. Además, ¿sabes qué pasa? Que la flor del guisante es tan rica que los pájaros me la suelen comer a veces y te complica la vida. Pero otra cosa que se da muy bien, pues son, aparte de las cebollas, los puerros se dan muy bien, las acelgas. Y ahora que plantaremos ya pronto lo de las guindillas, pimiento verde, tomate, eso se da de maravilla, de maravilla. Mirad, picamos bien estas dos cebollas. Entonces, hace poco ya hicimos un plato de guisante también. Es que el guisante, muy bueno para el corazón, no os olvidéis, que es una verdura, en muchos sitios se utiliza también como seca, como se utilizan las alubias. Otros muchos sitios, congelada, la podéis encontrar todo el año, en lata. Pero ahora que estamos en época, pues os recomiendo que probéis los guisantes frescos. No es que sea un producto barato, no, barato no es, pero es muy rico, es muy rico. Ya que estamos, suelen ser los meses de marzo, abril, mayo, los meses más interesantes para el guisante fresco. Bueno, patatas tenemos todo el año, cebollas también y jamón, por suerte también. Bueno, una cebolleta ya picada para que no me estorbe a la cazuela. Vamos a pochar así, bien picadita, para que luego casi ni se note que está ahí. Una tenemos ya. Vamos con la siguiente. Estas cebolletas para las ensaladas también son una auténtica maravilla, para comer en crudo estas cebolletas. Luego los guisantes, hay un guisante aquí, en nuestra zona, que se paga muy caro, que es guisante lágrima. El guisante lágrima es un guisante que no se le deja crecer. Entonces, claro, cuando ha crecido, esto está en medios, hay más gorditos también, este está en medio. Este es un tamaño que ya me gusta a mí, porque el guisante lágrima lo consumen los restaurantes de alto standing. Normalmente, o en las casas donde hay mucho poder adquisitivo, porque sale francamente caro el guisante. Es muy rico, pero es muy caro. Y yo hablo para el 95%, la gente, no para el 5%. Estoy hablando para la mayoría. Para la mayoría, esto va que arde, va muy bien, sin ningún problema. Bueno, ya están las dos cebollas picadas. Le subo un poquito más el calor, ahora que lo tengo controlado. Así. Ahí. Toda la cebolla picada, para adentro. Vale. Esto a orgánico. Repaso el cuchillo y las manos. Dejamos el cuchillo en su sitio. Cucharita de palo. Esto es sencillo, esto es jugar en la cocina. Mirad. Y aquí ya tenemos pochándose esas dos cebollas, cebolletas frescas. Cuando la cebolla ya ha pochado, eh, ha sudado ahí, se pone así, pues pochadita, cebolla pochada, eh, sin que se dore, eh, sin que se dore. En el tiempo que se ha pochado la cebolla, he picado las patatas, mirad. Las patatas en trozos pequeños. Adentro. Este es un guiso que es una maravilla. Una maravilla. A esto ahora le añadimos los guisantes que tengo desgranados. Es impresionante lo que se puede hacer con una cazuela, ¿verdad? Eh. Guisantes. Dentro. Otra cosa. Mirad. Ya están los ingredientes. ¿Qué me falta? Agua y sal. No me faltan más cosas. Los cubro de agua. Así. Luego se puede, si veis que queda poca agua o lo que sea, se le puede añadir más agua. Esta cazuela en 20 minutos más o menos la tenemos hecha. Y los guisantes, el mayor trabajo que tiene el guisante, mirad, es el desgranarlo. ¿Veis? El desgranarlo. Se puede hacer también, en lugar de echarle agua, las cáscaras, las vainas de los guisantes, las podéis cocer durante 15-20 minutos y con el agua donde habéis cocido las cáscaras, con esa agua en lugar de agua del grifo y siempre le va a dar un poco más toque de guisante. Pero aquí como ya tiene, yo creo que suficientes guisantes. Y luego cuando esté el guiso hecho, dentro de 20 minutos, probamos de sal. Y como tenemos jamón, no lo vamos a hacer muy salado, un poquito sosito. Y luego el jamón, lo troceo, lo salteo en una sartén y se lo añado. Lo tenemos dos o tres minutos a que se mezclen bien todos los sabores y ya está. El primer plato de hoy, listo. Esto es coser y cantar. No dejéis de probar. Cuando el mercado empieza y empezáis a ver productos de temporada, utilizadlos. Este platito de guisantes con patatitas lo tengo ya. Su cebollita que ha desaparecido ahí la cebollita. Y ahora le voy a añadir un poquitín de jamoncito. Simplemente salteado en esta sartén. Mirad, simplemente. Al jamón le he quitado un poco la grasa que tenía alrededor. He dejado solamente el magro. Y esto lo pico bien. Le doy un salteadito y se lo añado a ese plato. Plato, en este caso, con caldito para comer con cuchara. A uno les gusta más seco, a otro es más caldoso. Pues podéis jugar a todo aquí. A todo. Pero este es para comer con cuchara. Este, con ese caldo, es que es una maravilla ese caldito. Lo he hecho ahí con el espesor ese ligero que le da la patata al guisante. Así. El jamón. Ahí. Simplemente al jamón así. Un golpecito así, ¿veis? Así en la sartén y adentro. Ya está. Hemos puesto todo el jamón dentro. Le doy un meneíto, lo mezclamos bien y lo presentamos. Mirad qué aspecto tiene esto, ¿eh? Va, inmejorable. Inmejorable. A ver. Un plato hondo y una legumbrera. Estos dos pueden ir muy bien. Lo apago el fuego. Hecho mano de un cacillo. Y mirad. Un diez de plato. Está probado de sal. Pero no hay que ponerle mucha porque luego el jamón siempre le da punto, ¿eh? Así. Unos guisantitos más aquí. Ahí. El resto, aquí. En una legumbrera. Y aquí tenemos un primer plato para sorprender a cualquiera. Con producto de temporada. Los guisantes. Que ya os he dicho que no os olvidéis de ellos, ¿eh? Lo que os decía yo, que en 20-25 minutos con una cazuela como esta, pues hacen una maravilla de plato. Una maravilla. Es que esto es un diez. Cómo le gustaban a mi difunto padre estas cosas. De los guisantes en temporada. ¡Buah! Ahí. Perfecto. Pues tenemos los dos platos. Vamos a ver. ¿Puedo con los dos? Pues sí. Voy a poder. Mirad por dónde. Es lo que te dan los años de oficio. Y ahora voy con el salmón, que también os va a gustar mucho. El primero ha sido sencillo, pero el segundo, si cabe, todavía más sencillo. Vais a ver. Tengo aquí las cuatro tajadas de salmón que vamos a utilizar. Dos aguacates, limón y un poquito de nata líquida. Y entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Vamos a hacer una crema de aguacate. Para hacer esta crema de aguacate, abrimos el aguacate por la mitad. Así. ¿Veis? Se abren muy fácil. Siempre así por la mitad. Esta es la forma más corriente de abrir un aguacate. Hacemos así. Los dos tienen su hueso. Lo hacemos así. Le quitamos el hueso. Un golpe así de cuchillo. A un lateral. Y sale el hueso. Bien. Para sacarle la carne al aguacate, una cuchara es lo ideal. Con la cuchara hacemos esto. Y nos queda solamente ahí, ¿veis? La corteza. Increíble la fuerza que ha cogido el aguacate estos últimos años. Es exagerado. Es bueno, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si es tan, tan bueno como... Tiene un auge ahora mismo. En Málaga hay auténticas plantaciones. En más sitios, en Granada también. Porque las he visto yo. Las he visto yo porque me gusta mucho bajar a Andalucía. Y lo suelo ver. Mirad, troceamos el aguacate. Así. Unos trozos. Este está en su punto, punto. Punto, punto. Lo metemos en este vaso batido. Lo vamos a triturar con un poquito de zumo de limón. Y como dos cucharadas soperas de nata líquida. Y luego con esto hacemos una crema. Que es con la que vamos a acompañar luego el salmón una vez cocinado. Me lavo las manos. Así. Vamos a ver. Poquito de zumo de limón. De aquí sacamos un poquito de zumo de limón. De un tercio de limón, ¿eh? Suficiente. Un poquitín. Mirad, nata líquida. Sin más. Así. Y ahora simplemente triturar. Trituramos esto. Le voy a poner una pizca de sal. Ahí. Y la crema de aguacate la tenemos. Ya os he dicho que lo de hoy es muy sencillo. Bueno, esta la reservo aquí. Ahora vamos a hacer un aceite de cebollino. Vais a ver qué cosa más curiosa. Cebollino. Mirad, esto es cebollino en flor. Cogido aquí, ¿eh? En el campo. Pero bueno, el cebollino se compra en el mercado, ¿eh? Pero para que veáis cómo es la flor del cebollino. Pico el cebollino bien picado. Le añadiremos también semillas de amapola. Diréis, jo, semillas de amapola, ¿pero eso dónde hay? Bueno, las semillas de amapola se compran en todas las herboristerías, ¿eh? No tenéis ningún problema para comprar semillas de amapola. Yo hace 50 años que la compraba. ¿Sabéis para qué? En aquel tiempo, para darle a los panes que hacía yo en casa, les ponía semillas de amapola. Mirad, súper curioso. Y le dan un toque. Mirad, como 6-8 láminas de cebollino, o sea, plantitas esas de cebollino, las pongo ahí en un bol. Pongo las semillas de amapola. Mirad, las semillas de amapola voy a poner aquí encima de la mesa para que veáis cómo es de tamaño mínimo. Bueno, eso son semillas de amapola. Ahí tenéis, ¿eh? Eso sí que es pequeño, ¿eh? Bueno, pues le añado al cebollino las semillas de amapola, como una cucharada sopera, ¿eh? Suficiente. Le añado aceite y así ya tenemos hecho un aceite de cebollino y semillas de amapola para luego aliñar en el último momento este rico salmón. Le doy así un beneíto y ya tenemos ahí. Cuánto color hoy en la cocina, ¿eh? Como decía antes John Evine, ¿cuánto color tienes hoy en la cocina? Pues es verdad. Mirad, las cuatro tajadas de salmón fresco que tengo, les pongo sal, les pongo un poquito de pimienta. Al salmón le va la pimienta, no os podéis ni imaginar lo bien que le va, ¿eh? Le va muy, muy bien. Tengo la plancha encendida. Sin ponerle nada de grasa, pongo las tajadas de salmón aquí, mirad. Ahí. Así. Esta plancha está muy bien. Porque es pequeña, doméstica y se maneja muy bien. Así ahí en rayas y aquí en liso. Pero se va a hacer igual de bien. Como tiene tapa, esto le ayuda a que se haga antes. Pues solo... ¡Ay, cómo huele de bien el salmón, por favor! Esperamos a que se haga el salmón, que se va a hacer como en unos 5 o 6 minutos, 2 minutos así de cada lado. Suficiente. No hagáis demasiado, porque luego sale seco. A este plato le podríamos llamar cocina rápida o cocina al toque, pero tranquilamente, porque es que lo hemos hecho en un boleo. Lo que más tiempo nos ha llevado es hacer esta crema. Os digo de verdad, ¿eh? Mirad, por ejemplo, ponéis así en una manga, así, la crema. Bueno, la tengo lista para el último momento. Luego corto con una tijerita la punta y vais a ver qué detalle. Mirad. El salmón. Ponemos así. Esta que está sin las rayitas, aquí en medio, y aquí otra con rayitas. Esta plancha está muy bien, ¿eh? Muy bien, me ha encantado. El otro ya también la usé y me dio mucho placer utilizar esta plancha. Sí, señor. ¿Veis? Ya tenemos el pescado. Bien, ahora, una tijerita corto. Corto. Así, la punta de esta manga. Ahí. Y le damos unos toques aquí. Se me ocurre, mirad. Con el aguacate. Cuatro puntitos. Decoramos el plato. Me falta ponerle la salsa que hemos hecho, ¿eh? Atentos al detalle. Aquí podemos hacer una rayita, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Para darle un toque distinto, para daros posibilidades distintas de decorar. Y aquí ahora empiezo a alinear con esta vinagreta que hemos hecho, este aceite de cebollino con semillas de amapola. Ahí. Elegante, ¿eh? A la vez, ¿verdad que sí? Pues hacemos lo mismo con las que tenemos aquí. ¡Qué bueno! Hoy no vamos a ponerle perejil, porque lleva toque verde, ¿eh? ¡Qué paquete que voy a contar! Toque verde. Impresionante. ¡Qué bueno! ¡Qué buena presencia, por favor! ¡Buah! Estoy muy contento. Me falta ponerle... ...la ensalada. Bueno, la ensalada la vamos a alinear aquí, en este bol hermoso, porque este es un poco pequeño para mezclar. Rúcula, en este caso, lo podéis hacer, escarola, lechuga, con lo que queráis, ¿eh? Pizca de sal, aceite de oliva virgen extra, así, dos cucharadas. Chorrito de vinagre. Ahí. Mezclamos esto bien, y aquí tenemos la ensalada. Ensalada de rúcula. Perfecto acompañamiento para carnes y pescados. Ahí. ¿Con qué lo completo? Pues vamos a aprovechar estas flores que tengo. Mirad. Ya que tengo flores de... Mirad, ¿eh? Flores de cebollino. Ponemos aquí, así. Le pongo un pelín... ...aquí, de ensalada de rúcula. Así. Ahí. El resto en la ensalada. Y el resto de las flores... ...las pongo en la fuente... ...con todo el cariño. Mirad, aquí capullos. Unos capullitos. Y aquí flores. Vaya lío, ¿eh? Bah. Pues lo tengo ya. Nos vamos a la mesa. Qué gustito y qué placer. Andar en la cocina. Y qué gozada al pensar... ...en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días. ¡Epa! ¡Epa! Amigas, amigos y familias. Otro día... ...que Arguiñano... ...se va feliz y contento para su casa. Yo creo que os he enseñado a hacer... ...dos platos muy interesantes. Muy sencillos. Muy del momento. Guisantes, estáis en el punto ahora. Verdura, siempre tenéis para una ensalada. Salmón tenéis todo el año en el mercado. Es un pescado sano. Es un pescado que está bien de precio. Y que lo tenemos en todos los mercados... ...en todas las pescaderías de España. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias... ...os espero mañana aquí... ...en Antena 3. La antena del ñaññán. Antena 3... ...la tele abierta. Simulta. Simulta. Simulta.